El Procurador Adjunto Anticorrupción, Cristian Salas, denunció que la congresista fujimorista María Magdalena López Córdoba y su esposo presentan un desbalance patrimonial de 12 millones de soles cuyo origen no ha sido explicado. El alcalde distrital de Chilca, Alfredo Chauca, podría poner en riesgo el abastecimiento de energía eléctrica en el país debido a que clausuró la planta de generación térmica de calpa generación, que provee el 18% de la electricidad. El fiscal de la nación, José Peláez Bardales, propuso que el Parlamento perfeccione el tipo penal de apología del terrorismo a fin de facilitar su aplicación y garantizar la sanción adecuada para quienes pretendan desconocer los crímenes de la subversión. La comunidad hispana, que forma el 10% del electorado en Estados Unidos, jugará un papel clave en las urnas este año, pero más de 10 millones de latinos podrían ser privados de su derecho al voto. Un ataque israelí a Irán supondría la Tercera Guerra Mundial, según dijo ayer el general Amir Ali, comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Graníes. Amir Ali, comandante de la Ciudad 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 de la Ciud